Música Cocinamos a fuego lento bizcocho de yogur, receta tradicional. Los ingredientes los va a encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. En un bol ponemos el yogur, la medida de azúcar, los huevos y batimos. Música Añadimos la medida de aceite de oliva. Música Y volvemos a batir. Música Ponemos la ralladura de limón, si está recién rallada mejor, como estamos viendo ahora en el vídeo. Música Y añadimos también por último, la harina y la levadura tamizada. Y por supuesto, mezclamos todo muy bien. Música Colocamos la mezcla en un molde. Yo he elegido un molde rectangular de silicona. Va ideal para la crosspop. Música Música El molde lo metemos dentro de la olla. Música Tapamos con un trapo de cocina para que absorba la humedad del vapor y así no caiga la gota encima del bizcocho. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta y 3 horas y media después, este es el resultado. Os aconsejo que media hora antes hagáis la prueba del palillo. Si sale mojado, vais dejando intervalos de media hora. Ya os digo que yo necesité 3 horas y media. Déjalo enfriar antes de desmoldarlo. Y ya solo queda cortar y disfrutar. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Música